Hoy puedo decir La realidad Si algo aprendí Es que siempre hay que ir Con la verdad Que últimamente Una idea en mí Me va a condenar Y siempre Ya sé Que cuando buscaba tenerte Estaba haciéndote Sufrir Solo fue Una miserable excusa Para acercarme a ti Oh, cuánto dolor Ver en tus ojos El frío volar No, no puedo escapar Soy el esclavo De mis palabras No, cuánto dolor Ver mi tesoro En el fondo del mar No, no hay vuelta hacia atrás Ahora soy dueño De mi soledad Bajé A encontrarme Con mis demonios Me veré Sentado Frente al espejo Lo sé Entenderás Entenderás Que no llegué Solo a este Actual lugar Y volveré A reencontrarme Con esa luz Que hay En tu mirar No, cuánto dolor Ver en tus ojos El frío volar No, no puedo escapar No, no puedo escapar Soy el esclavo De mis palabras No, cuánto dolor No, no hay vuelta hacia atrás Ahora soy dueño De mi soledad Oh, 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 oh Oh, oh, oh